Ok, ¿cómo están? Yo estoy bien. No sé por qué hice ese saludo, la verdad es que no tengo un saludo personalizado, no tengo un saludo hecho para mi canal. Hoy día me compré esta moto que me la dieron gratis, así que obviamente la turné un poco para el video nada más porque no la voy a ocupar nunca más. Y suena bastante bonito, ¿eh? ¿Por qué estoy grabando esto un día jueves a las casi 2 de la tarde? Hace una hora, creo que como a las 12 o muy temprano, salió la nueva semana diaria y eso trajo el nuevo trabajo de taxista. La verdad es que no hay nadie aquí porque a nadie le importa, la verdad, porque da un dinero muy malo. Pero sinceramente yo quiero ver qué tan malo es, aunque vamos, en todos los videos noticieros que he visto dicen que es muy malo, que no vale la pena. Así que, ¿vamos a probarlo? Aquí está. Ya, estamos buscando nuevos conductores que sean tan atentos y cariñosos como debería ser un taxista. Ven y consigue una licencia, no se requiere experiencia previa. Ya, está exactamente aquí. Wow. Estacionado por aquí. Para empezar a trabajar de taxista. Ok, ya estamos en el trabajo. Aparte hay que recoger a un cliente que está muy lejos, la verdad. Así que vamos a ir rápido. Para hacer mínimo el trabajo, el primer trabajo, ¿no? Ya fuera de cámara lo haré hasta conseguir los 10 trabajos. Que estuve viendo que si haces 10 trabajos, te hacen un descuento de... Para este auto, ¿no? Ya. Aquí está. Ya, 2 kilómetros, una propina de 1000 dólares y el viaje cuesta 100 dólares, la verdad. ¡Ay! Me dejó demasiado la propina, no pasa nada. Esto lo hacemos en un cerro de ojo, la verdad. Llegamos aquí. Vamos a hacer 2 trabajos. Ya después haré los 10 trabajos, bueno, los 8, ¿no? Y a ver si sale rentable o algo por el estilo. ¡Eh, cuidado! A ver si sale rentable o quizás no. Yo sinceramente digo que no. ¡Ay, que no puedo frenar! Súbase. Ya, 2 kilómetros de nuevo. Bueno, casi 3. Nada más o nada. Yo conozco muchos atajos, señorita. Yo me crié por estas calles, ¿eh? ¡Cuidado! Ya, como les contaba, señorita. Yo en estas calles... Yo en estas calles me criaba. No de la mejor forma, pero... Algo se entiende. Por algo estoy trabajando de taxista. La vida me ha pegado muy duro, así que obviamente estoy trabajando de taxista. Espero que le... Espero que le agradezca este viaje, ¿no? Que ya es de noche. A ver, son exactamente las 10 y media. ¡Eh! Como puede saber, la gente... Los Santos está un poco... Traviesa, un poco estresada. Maneja un poco estresada, ¿no? Pero bueno, yo aquí le vengo a brindar... Un... Un viaje de calidad. No... ¡Eh, eh! Ok. Estamos siendo taxistas, pero de una persona, así que... Va a ver dónde nos marca. Ya, nos lleva hasta aquí. Mira, le voy a gastar servicio premium. ¿Cierto? Cierto. Tiene cara de buena persona. Ya, vamos por acá. Mira cómo te trato. Quizás no te daré agua, porque sinceramente no tengo agua. Pero... Te puedo llevar radio al destino. Ya. Ahí está. Lo dejamos en su destino. Se iba a comprar un coche, así que... Felicidades por él. Lamentablemente yo tengo que trabajar en un coche... De... De trabajado. Es lo importante, ¿no? Es... Es un trabajo honrado. Ya, nuestro segundo cliente. Ahí está. A ver, le voy a colocar. Destino. Creo que se escribe así. No sé. Ja, ja, ja. Ya, ¿dónde es la comisaría, no? Ya, nos vamos por allá. Nuestro segundo... A mí me dijeron que Rooster metió... Eh... Trabajo de taxista. Creo que este, ¿no? Llevar a los jugadores del online, ¿no? Quizás me esté equivocando, ¿eh? Pero no me están pagando propina ni nada. Estoy haciendo este trabajo gratis. Así que... Llegamos. Ya, y lo dejamos ahí. Y nos vamos. Ok, de verdad. Me tienen que quedar empleado del mes. Segundo... En menos... ¿De menos de cuánto? En menos de un minuto y ya estamos ahí. Esto es increíble, ¿eh? Bueno, me encontró un colega. Ja, ja. Se enteró que le quería quitar la competencia. A mi cliente número 10. Subase no más, señora. Yo la voy a llevar. Pero apúrese, que estoy... Voy con prisa. Ya, eh. Uh, este... 2.000 dólares, ¿eh? Sí, porque cada vez lo que sube como... 300 o 200. O sea, este número 9. Y he ganado... 12.000. La verdad es que no me quiero dar toda la vuelta. Así que, bueno. Voy a subir por acá. Me lo va a agradecer, señora. Yo sé que sí. Ya, me bajó a 1.800. 1.880. Aparte, creo que mi taxi está tirando. ¡Ay! No pasa nada. ¡Ay, perdón! Eso no tuvo... Perdón. No sé qué pasó ahí, la verdad. Se me fue un poquito la madre. Ya estamos llegando. ¡Ay! ¡Uy! ¡Gracias! Completado. Ok. A ver, ahora... Tendríamos un descuento, ¿no? Ya. Acabamos... De... Conseguir más de 500.000 dólares. Así que... Me voy a comprar... Este auto. Me quedé con 44 dólares. Ya, lo estamos llamando. A ver si lo puedo traer. Hola, estás llegando a Pegasus Lifestyle Management. ¿Cómo puedo ayudar? Déjame mi taxi. Gracias, señor. Tu vehículo especialista está ahora listo para ti en nuestra estación de colegio. ¡Ay! No voy a trabajar de taxista por el momento. La verdad es que ni siquiera sé para que me lo compré. Voy a ver si lo puedo tunear. Y si es así, por favor. Rockstar, por favor. De que se podía tunear. No sé si es lo santo es justo. Pero yo vi en un video... Que se podía tunear. Rockstar, por favor. Que yo por esto me compré el auto. Por favor, te lo pido. ¿Qué? ¿Qué miracolos te querías que me performe? ¿No lo puedo tunear nada más? ¿Es en serio? ¿Solo le puede poner explosivo? ¿De verdad? Nada, esto debe ser una broma, ¿no? ¿De verdad que no lo puedo tunear ni nada? ¿De verdad? ¡F*** el mejor mecánico en L.S. Ok, keep. De verdad que... ¡Qué mal!